Bienvenidos amigos del canal, bueno, LapidarioTV recupera sus cuentas, su Twitter y su Instagram, ha tenido que formatear todos sus equipos y por lo visto ha sido al final lo que se presuponía, ha sido un hackeo en toda regla, nunca lo había pasado, pero bueno, nos alegramos mucho de que al final pues bueno, recupere lo que no tendría que haber perdido por culpa de un simple hackeo y simplemente por apagar la voz que todo el mundo tenemos, ¿no? Bueno, se podrá estar más o menos de acuerdo con lo que piensa cada uno, con lo que defiende cada uno, pero creo que silenciar la voz de alguien que bueno, simplemente defiende una postura no me parece por parte de algunas personas lo lógico, ¿no? El hackeo creo que es lo más sucio que hay y nada, me alegro muchísimo por él y espero que a partir de ahora pueda continuar con su labor.